¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido Leganes 1, Sporting de Gijón 0, ¿organismos vivos o muertos? No lo sé. Antes de nada y como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que participáis en los comentarios. Espero que haya muchos comentarios hoy porque el partido da para ello, tanto por el arbitraje como por el partido en sí, como por las decisiones de M.A.R. Bueno, tenéis ahí para abrir vuestro corazón y expresarlo en forma de texto de tal forma que otros usuarios puedan responderos y yo os leo y también os meto ahí un poco de salseo. Y evidentemente agradeceros a todos los que veis los vídeos, os suscribís, dejáis like, a ver si llegamos a 22 me gustas porque este vídeo, bueno, es que el partido, si fuese por el partido tendría que tener 0 me gustas este vídeo, pero bueno, yeh lo que hay. M.A.R. decidió salir otra vez con 5 defensas, en esta ocasión salió con Guillermo Rosas, Cali Insua y el debutante, el nuevo fichaje, José. Luego en el lateral izquierdo siguió con Diego Sánchez, doble pivote o doble centrocampista con Pedro más Nacho Martín y luego arriba cambió un poco, metió a Otero con Cristo y con Campuzano. Un partido que me recordó bastante al de Zaragoza por el hecho de que ellos enseguida nos metieron un gol y luego con eso ya tiraron el resto del partido. En esta ocasión, pues nada, un balón en el minuto 3 o 4 que en un despeje queda ya un chorbo, no sé quién era exactamente, tira y cuando el balón va a puerta hay uno que mete justo un poquitín el pie, levántala, y el pichu que se tiró a tapar, pues justo y la pica para que no le llegue a pararla. Bueno, se adelanten ahí en el marcador, el Sporting obviamente no estaba haciendo absolutamente nada, ni éramos quienes a, yo qué sé, sacar el trabajo desde atrás, jugando entre los defensas para que luego los carrileros subieran, el centro del campo desapareció, los 3 de arriba como 3 islotes porque ahí no llegaba ningún balón. Partido aburridísimo que, vamos, si es del Sporting o del Leganés lo ves, pero si es de cualquier otro equipo, te eches una siesta a las 4 y 20 de la tarde, dígolo porque en el minuto 4, 4 y 19, ya marcó el Leganés, entonces ahí 20 te duermes. El partido fue un auténtico aburrimiento de la hostia, hasta en el momento en el cual Gaku, creo que era, ¿no?, metió una levantada de la Virgen a Nacho Martín, el árbitro pita la falta, pero pita amarilla, una falta que se hace delante de su puta cara y quiero especificar esto porque el árbitro fue, para mí, muy malo, o sea, muy malo no, peor que muy malo, o sea, del nivel de arbitraje sería paupérrimo, o sea, nevera, congelador y metelo en un contenedor de estos de barco y mandalo a Siberia para que te más frío, o sea, el arbitraje de hoy no tiene ningún tipo de sentido. Vale, esa y amarilla, según el árbitro, obviamente, el bar que Luyama hizo, oye, vete a ver esto, gallo, porque una roja como un templo delante de tu puta cara, acaba de clavar los tacos en la rodilla al pavo, que, vamos, porque Lu pilla un buquitín bien, que si no llepa desfácil la rodilla y que tengamos a Nacho Martín operándose hoy de noche con el doctor. Venga, no me toques los cojones. En cualquier caso, con 10, vale, ahí ya el partido, dices tú, hostia, bueno, estamos contra 10, minuto 35 creo que era, tenemos tiempo para sacar esto adelante. Bueno, no tira esta puerta, tiro a puerta, no fue hasta el minuto, creo, 60 y pico, fue un tiro de Pedro al centro, suave. MAR al descanso, lo único que decide hacer, Y, quitar a Diego lateral izquierdo para meter a Cote lateral izquierdo, o carrilero izquierdo. No cambia el sistema de 5 atrás hasta el minuto 70, o sea, hasta el minuto 70, perdiendo 1-0, no dice, voy a probar a meter dos delanteros, voy a arriesgame, que estoy perdiendo 1-0, voy a arriesgame a meter dos delanteros. Bueno, en cualquier caso, tampoco te sirvió para nada, solo tuvimos de peligro algún tiro de Pedro desde fuera del área, muy suavín, un remate de cabeza de Jordan Carrillo, un centro de José que remata Geraldinho, que debutó hoy, que sale fuera, y ya está, y ya está, no hubo más, no hubo ni una puta ocasión más. Luego sí, hubo pérdidas de tiempo, les que dejó el árbitro y más, hubo una expulsión a Yoni al descanso, que a mí tendrán que explicarme lo que traiga el acta de esa expulsión, porque en la tele, de verdad, de corazón, sin que digas, oye, a lo mejor fue Tuntu Yoni, fue y cagos en la puta madre del árbitro, pues entonces está bien expulsado. Pero yo, lo que se ve, ye que Yoni está al Cali hablando con el árbitro, va Yoni, pones a hablar con él, está con una botella de agua, bebiendo tranquilamente, y el árbitro de repente saque y roja directa. O sea, roja directa, y yo, de verdad, no vi a Yoni ni hacer ningún gesto, ni hacer nada raro, simplemente roja directa. Bueno, no fue la única roja directa que nos cayó, porque marchamos con dos expulsados hoy. La roja directa que saquen a Guillermo Rosas, ye, cuanto menos, para coger y prender fuego a, no sé, a alguien, para colgar a alguien en una hoguera, porque no ye, no ye casi ni amarilla, si me apures. Pero es que saque y roja directa porque interpreta que va en dirección a portería, Arnaiz, cuando el balón, aunque hubiese pasado Arnaiz, ese balón ya llegaba, José. O sea, ya lo cogía José, el nuevo fichaje, el central. Pues, pues nada. Roja directa a Guillermo Rosas, nadie entiende por qué, luego se acogió una amarilla a Cote, que tampoco tiene sentido ninguno. Bueno, en fin, de verdad, bueno, el Eganés hizo el subpartido, obviamente, perdieron todo el tiempo que quisieron y más, todo el tiempo que pudieron. Todavía tuvo que hacer alguna parada a Pichu Cuellar, pero de verdad, sobre todo, lo que más me toca a mí los cojones, ye, que tú, en un partido en el cual vas perdiendo 1-0, se te plantea la situación de que estás contra 10 y esperes hasta el minuto 70 para coger y decidir ir a por el partido. Tío, tócame los cojones, eh, M.A.R. Que sí, que lleves aquí tres semanas, que hay el tercer partido de liga, que habéis empatado uno, ganado otro y ya perdiste uno. Los cojones, eh, amigo, no me jodas. Luego, además, coge y los cambios que falle, hombre por hombre, hasta el momento en el cual quita a Insua para meter, creo que fue a Geraldino, creo. Pero, de verdad, tío, o sea, metiste a Yuka y a Carrillo, metiste tal, luego quitó a... o no, quitó a Insua para meter a Zarfino, creo que fue, o algo así. Bueno, ya estoy un poquito imperdido porque estoy chinao, pero de verdad, tío, no puede ser, hombre, no puede ser que tú, tú en el minuto 45 al descanso tienes que dar un vuelco al equipo, porque no estabas haciendo nada, estabas perdiendo sin tirar a puerta, sin... o sea, el Leganés cogió y dijo, bueno, pues vamos a defender esto, vamos a defender esto como hay que defenderlo, ya está, pum, alguna contra que intentan empillar y listo. Joder, joder, amigo, que sí, que vale, que el árbitro no ayudó, estoy de acuerdo, que el árbitro no ayudó, que nos abrasó a tarjetas, que hubo, por ejemplo, una falta dentro del área del Lega que la pita a Yuka, en la que Yuka está quieto, va uno, tropieza con Yuka y pita y falta, o sea, cae porque tropieza con Yuka y pita y falta, y dices tú, joder, ¿de verdad me estás pitando esa falta, tío? ¿De verdad me estás pitando esa puta falta? Pero bueno, al final, sí, échate a Guille, te toca los cojones, pero tú no generaste casi peligro, no generaste casi peligro, contra 10 desde el minuto 35, tío, que fue un déjà vu del partido del Zaragoza, que tal vez contra 10 y contra 9 y seguías sin generar peligro. Mieu me da esto, eh, mieu me da esto, tíos, mieu me da esto. Os lo digo de verdad, lo que vi hoy no me gustó una puta mierda, pero ni una puta mierda, eh, bastante chinau, bastante chinau, no puede ser, hombre, no puede ser, joder, es que dices tú, oye, es que mira, qué mala suerte, porque cada un día se echaron a uno y metimos ahí pólvora y tiramos y tiramos y fuera y al palo y rebote y defendieron como titanes y al final, pues, no fuimos quienes, tío, no, pero es que no, es que el Leganés tuvo súper a gusto, yo estoy, o sea, súper a gusto, estoy convencido que el Leganés, o sea, y Diáquez, estoy convencido que tuvo súper a gusto, fuera coñes, fuera coñes, no vi que tuviesen el partido perdido ni empatado en ningún momento, de esto que dices tú, va, estamos cinco minutos apretándolos a muerte, estamos metiéndolos atrás, no son quien a achicar balones, esto parece un bombardeo, no, no, ni de coña, ni de coña, pero bueno, ya lo que hay, ya os digo, a mí me jode bastante porque, joder, sí, vale, tienes la mala suerte que te meten un gol al principio, pero, joder, encuentre este con una situación favorable luego que tienes un tío más sobre el campo, pero claro, si tú tienes un tío más y lo que haces ya, mantener defensa de tres, o sea, de tres centrales más dos laterales, no sé, si es que al final el partido, estos últimos jugajes de los últimos minutos del añadido y tal, estaba Cali de extremo derecho, colgando centros, que dices tú, no será mejor que esté ahí, qué sé yo, quién cojones sea, y que Cali esté dentro del área, espetado, para ver si hay quien a tarreñar una, que hiela su especialidad, ser un tarreñador, no, pues Cali de extremo derecho, poniendo balones, a mí que me lo explique alguien, porque yo no sé, no debo saber nada de fútbol, tío, alucino, alucino de verdad de corazón, y es lo que hay, ánimo a todos los que fueron hasta Butarque hoy, de verdad, esa gente, había mucha, mucha, mucha afición del Sporting, esos sí que son los verdaderos, los verdaderos titanes, porque, pegase ese viaje, para ver este show, hostia, cuanto menos tienen que, yo qué sé, damos un caldo y un pincho, un PLM y un caldín, o un PLM y un vaso whisky, mejor dicho, un PLM y un vaso whisky, para que, para que dormáis por lo menos, en el viaje de vuelta, madre mía, en fin, amigos, enhorabuena al Lega, porque oye, hicieron su partido, y ganaron, sí que es verdad que el Leganés, en Butarque, lleven, que lo comentaba antes Mariscal en directo, creo que no sé cuantísimos meses, sin perder, invictos, o sea que, algo estarán haciendo bien, y nosotros nada, anda que no hay que edad que traballo, al Mar Esti, sobre todo, traballo de, y dase cuenta, creo, que, igual lo de salir con 5 atrás, puede estar bien, pero, igual, un pelín antes la reacción, igual te hubiese dado más, más frutos, no lo sé, no tengo carne de entrenador, no sé si son más importantes los que, o los como, no sé si es más importante el proceso, que el objetivo, y no sé si es una célula eucariota, o procariota el organismo vivo, pero, en cualquier caso, creo que, hay que pensar un poco, en algunas cosas, en fin, que no me quiero enrollar mucho más, muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que, pues abajo participéis mucho en comentarios, ya os digo, los me gustas, tenéis mis redes sociales, si me queréis seguir, Twitter, Instagram, en Twitch, que mañana tenemos sorteo, para suscriptores, por si queréis entrar a participar, o por si queréis ver la reacción al partido, que tuvimos todo el partido allí, comentándolo en directo, con Mariscal, con Les Calentáes, con los insultos, etcétera, etcétera, nada, no me enrollo más, un abrazo muy fuerte, gente, venga, chao, 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 chao,